Aquí estamos ya de regreso a la Auditoría Superior de la Federación que depende de la Cámara de Diputados que está encargada de verificar que el dinero de nosotros todos lo gasten como deben gastarlo las entidades públicas que lo reciben. Pues la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Universidad Autónoma del Estado de México presuntamente defraudó al gobierno federal durante los años 2013 y 2014 con más de 1.145 millones de pesos en recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social la CEDESOL, la de Agricultura, que es la Zagarpa. Oye, 1.145 millones de pesos, qué buen fraude eso. Sí, hombre. Una fortuna. No me lo gano todos los días. No, ya sé que te lo mandas cada quincena. Así es. ¡Eres rica! Muy rica. No, no rica. Inmensamente poderosa. Para la gente que lo dure. Claro. No es un tema de dinero, es un tema de poder. Exacto. Ella más viene aquí por hobby. Exacto. Bien, esto es grave y más grave porque en los últimos días hemos visto como el rector de esta institución, Alejandro Vera Jiménez, se ha puesto al frente de manifestaciones populares, etcétera, exigiendo la renuncia del gobernador Graco Ramírez, bla, 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 para tratar de tapar de que hay un fraude en la universidad que él rectorea. Por la vía telefónica, me acompaña Graco Ramírez, gobernador periodista de Morelos, pues para que me diga qué está pasando. Hola, Graco. ¿Cómo estás, doctor? Bien, gracias. Gracias, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque vemos el gobernador encabezando marchas, etcétera, etcétera. Al rector. Al rector, sí, perdón, al rector Alejandro Vera Jiménez. Pero estamos viendo de que aquí hay un faltante de poco más de 1.145 millones de pesos en su universidad. Bueno, es un extrañamiento por 400 millones o 76 millones, creo que la teoría superior de la federación. Yo la última nota que tengo es de 1 millón, es de 1.145 millones de pesos durante los años 13 y 14. De acuerdo a la doctoría superior de la federación, presuntamente defraudó esta universidad al gobierno federal. Ah, bueno, pues es una nueva noticia, no tengo conocimiento de esto. Es la última que yo tengo. Es la auditoría superior. Pero mira, el tema es toda una estrategia de una campaña política contra mí que se fragó desde la catedral de Cuernavaca, convocada por el obispo, donde se construyó con esta situación de la propia universidad, de un rector que está molesto con el Congreso porque le han planteado hacer una auditoría especial y han descubierto que hizo indebidamente, que oraba la constitución del Estado, un entrécito por cerca de 400 millones de pesos con un banco privado, sin autorización del Congreso y sin sepa en qué uso ese dinero. Y además que los transportistas están, no los transportistas, sino el grupo Caciquil que ha controlado el transporte urbano en Cuernavaca, están resistiéndose a la modernización del transporte que no contamine, como es el compromiso que hicimos en la Pega López, las ocho entidades federativas. Entonces, estos se han puesto de acuerdo también con grupos que han sido afectados en nuestra política de seguridad pública, combatiendo a los grupos que aquí hacían y que hacían cuando llegamos y que los hemos ido desplazando de Morelos. Entonces, se pusieron de acuerdo todos para poner una ofensiva política, generar un ambiente como si estuviéramos en crisis. Y la verdad es que la mayoría del Congreso, de 30 diputados, 26 están totalmente trabajando unidos en torno a los proyectos que hemos ido construyendo. Y los en el tres presidentes municipales han manifestado abierto y públicamente su compromiso de seguir trabajando juntos. Entonces, es una idea totalmente mediática de que se exigía mi renuncia y aún más la desaparición de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y el Judicial. Y obviamente se ve que hay muchos recursos para armar marchas con bandas y todo eso. Tal vez son los recursos que faltan a la universidad, ¿no? No, hicieron camisetas especiales, casas de campaña especiales. Y como dice Javier Sicilia, sí hay desvíos, pero son para causas buenas. ¿Qué pasa con el Obispo Ramón Castro Castro? Que la Secretaría de Gobernación no tuvo que percibir de que él no podía estar participando en manifestaciones políticas como lo señala la ley. ¿Qué le pasa al Obispo? Pues muy molesto porque aquí hicimos la reforma constitucional que hace posible el reconocimiento a todas las personas en su derecho a ser reconocidas como iguales. Constituimos la figura del matrimonio, que es una figura igualitaria, en la Constitución del Estado. Esto le molestó mucho y usan como pretexto el tema de la inseguridad para esta ofensiva política, para esta campaña política, que insisten en desprestigiar cuando hemos alcanzado en seguridad reconocimientos que la propia señora Isabel Wallace dice que la reducción de secuestro de Morelos es notable, 83%, y hemos logrado inversiones que nunca antes teníamos. La propia universidad tiene un presupuesto de 2.5 del total del presupuesto por ley, por Constitución, lo dice esta reforma. ¿Pero para qué darle tanto dinero a la universidad? ¿Se lo van a clavar? Bueno, el problema es este, que ya la exigencia del Congreso que sin autorizar estos presupuestos está exigiendo una auditoría. Como este mismo Congreso me hizo auditoría a mí durante dos años y salí totalmente bien librado, en virtud de que no he encontrado ninguna irregularidad y ningún gasto no justificado, como se hizo exhaustivamente por la auditoría del Estado. O sea, que aquí tienes al rector de la Universidad Autónoma, tienes al obispo Ramón Castro, al rector Vera Jiménez. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué quieren llevar a un Estado que ya tiene problemas? ¿Por qué quiere generar más problemas? Un Estado tan revoltoso, tan revoloteado como Morelos, uno se imaginaría que necesita la fuerza conjunta de todos para tratar de hacerle frente a la delincuencia organizada, a la pobreza, etcétera, ¿no? Mira, mira, hemos crecido 42% en turismo. Tenemos el jardín más grande floral del mundo. Tenemos Six Flags, el parque acuático que está construyendo, es la web el año que viene. Y Six Flags es una empresa transnacional que no va a ir ahí sabiendo que sus clientes van están en riesgo, ¿no? Claro, y además está invirtiéndose en 400 nuevas, tres grandes hoteles por 450 habitaciones y se anuncia próximamente que si tengo un desarrollo turístico de 700 habitaciones, mundo imperial teques. Todo esto está ocurriendo y tenemos una cobertura de educación en becas al labio a todos los muchachos de segundo secundario de la universidad y tenemos toda una política que afecta a los intereses, por supuesto, y hemos dado resultados y confianza. Y ahora en noviembre se realiza el encuentro nacional empresarial más importante. Así que dos mil empresarios vienen a Morelos a reunirse, a hablar y a discutir sobre el futuro de México y creo que es una señal de confianza también que hay en Morelos. A ver, si todo esto está funcionando y las cosas van tan bien, ¿por qué tantos medios de la Ciudad de México y algunos de Morelos insisten en decir que las cosas están peor, Graco? Pues porque hay una ofensiva política, hay una campaña política en mi contra, que yo he planteado... Pero ¿por qué están en contra tuya? Porque están en contra, porque no quieren que haya matrimonios igualitarios, están convocando ya en septiembre el episcopado a una gran marcha, han sido ofensivos con el propio presidente en términos grotescos y falta de respeto... Y se sabe que Ramón Castro Castro es un obispo muy homofobo, a mí algunas personas me dicen, y no estoy diciendo que esto sea real, pero que se expresa en términos nada gratos ni agradables ni cristianos sobre las personas de homosexuales, gays, transgénero, lésbicos y todo este asunto. Así es, y además, se ha opuesto a que podamos hacer de acuerdo con la alerta que tenemos de género por la violencia que hemos vivido, y que no es privativa de Morelos, pero yo las reconozco y estoy combatiendo con una política de protocolos de prevención para evitar la violencia contra mujeres, que una niña abusada y a una mujer abusada, violentada, se le obliga a tener el producto de una violación, porque así se plantea, y aquí en la ley, en Morelos, está penalizado y criminalizado que una mujer que solicite suspender su abrazo, no puede hacerlo, aunque la hayan violado y la hayan humillado y la hayan vejado. ¿Y no dejan que se cambie la ley? No, pero no permiten, estoy en una controversia en la corte, para poder ganar esta votación y también está molesto, ha hecho cinco marchas el obispo, hablando de inseguridad, pero la verdad es contra la agenda progresista que yo represento y encabezo Morelos. ¿Y qué dice la Secretaría de Gobernación? ¿Qué dice el subsecretario de Población y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva? ¿Está haciendo algo o no más como el chinito mirando? Ya percibió al obispo, pero ahora ya viene el desafío mayor, están convocando en septiembre y si te enteraste, por supuesto, para hacer una gran demostración en la Ciudad de México en contra de los matrimonios igualitarios. Pues ya que se ponga a trabajar Roque Villanueva, ¿no? Pues más bien que todos los mexicanos nos pongamos a exigir el respeto de todas las iglesias a los derechos humanos que son garantías que además la República Corte Gutiérrez ha dicho que es incoherente que en la Constitución se prohíba este matrimonio. Bueno, la iglesia siga creyendo, o algunos clérigos sigan creyendo que esto es el México del siglo XIX antes de las reformas juaristas, pues pobre país, ¿eh? Graco, suerte en todo. Gracias, ya estamos aquí y bienvenido siempre con todos a su familia aquí a Morelos. Órale, aquí está el Jardín de Flores. Ese es precioso, cuando quieran avísense aquí a toda la familia, a todos los amigos.